Impactante y preocupante noticia, registro de caza del patriota por el FBI desata tormenta política en Estados Unidos. Amigos, el registro que el FBI hizo este lunes en la residencia del Titán en Florida, sobre el que no haya una explicación oficial, mantiene en vilo la política de Estados Unidos, a la espera de conocerse por qué se investiga al exmandatario y qué consecuencias tendrá para él este caso. Tengamos en cuenta mis amigos, que para hacerlo, el FBI debe haber necesitado una orden judicial, lo que requeriría la revisión de un juez de su justificación para entrar en la casa de un expresidente. Pero la orden, que podría revelar la naturaleza de la investigación, permanece en secreto. A la espera de conocerse algún detalle o explicación oficial, numerosos dirigentes republicanos, incluida la dirección del partido, arremetieron ayer contra el abuso de poder de los demócratas. Y en el partido de Joe Biden recordaron, por su parte, que si ha habido registro es porque hay una orden firmada por un juez. Mientras tanto, la Casa Blanca aseguró que el presidente Joe Biden no estaba avisado del registro y se enteró por los medios de comunicación, y recalcó que esta investigación es independiente. Tras el inédito registro, muchos dirigentes republicanos subrayaron su indignación y su apoyo a El Titán, quien ha aprovechado para intensificar su campaña de recaudación de fondos. La anarquía, la persecución política y la caza de brujas deben ser expuestas y detenidas, manifestó ayer el exmandatario El Patriota, quien en un correo electrónico en el que pidió donaciones subrayó, nunca antes le había pasado algo así a un presidente de Estados Unidos. Para muchos, el comunicado que envió El Patriota a sus simpatizantes es visto como una apertura a su campaña presidencial y un motivo más para que El Titán recupere la democracia perdida, ganando las elecciones en el 2024. Mis amigos, en vista de los graves escándalos que están ocasionando los demócratas sobre la figura del patriota, personas ya apuestan porque su aliado político, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, lo venza en la candidatura republicana y que incluso gane las elecciones en 2024. Según la bolsa de apuestas SmartKets, DeSantis ganaría las elecciones con un 23.2% de probabilidad, superando el 24% del expresidente. Y tú dime qué opinas al respecto. ¿Será que están tratando de desprestigiar al patriota para que no regrese a la Casa Blanca en el 2024? Y que Dios bendiga a todos los estadounidenses. Hasta una próxima oportunidad.